Y con el fin de realizar contactos, impulsar posibles alianzas y nuevos negocios, empresarios santandereanos se reúnen en CENFER. A esta hora nos conectamos con Pablo Vázquez y nos entrega detalles del desarrollo de esta jornada Santander. Compra Santander adelante, Pablo. Buenas tardes. Así es. A esta hora empresarios santandereanos buscan generar valor en la cadena productiva. Desde la mañana los empresarios hacen parte de la transferencia del conocimiento. Es decir, cómo su producto es el complemento de otro. Hoy esperamos a que primero hagamos mucho Santander Compra Santander. Para después tener la cultura, la fortaleza de ir a decir que Santander le va a vender a Colombia. Y seguramente más adelante Santander le venderá al mundo. Por otra parte el evento ha servido para dar a conocer las iniciativas empresariales. Como son los clúster y núcleos de empresarios que lidera la Cámara de Comercio. Estamos liderando desde el clúster la creación de una marca regional que identifique al café que se produce en Santander. Una de las estrategias es esta que está detrás mío, que son las barras de café que se ponen en diferentes eventos y que busca crear una cultura de consumo de un buen café. En los núcleos empresariales se hacen alianzas y nuevas expectativas de negocios, como es el caso de las paletas de hormiga culona. No puede ser cualquier hormiga. Tiene que ser una hormiga completamente especial, que se sienta realmente que tiene la cremosidad, ¿no? Para poder presentar un producto de la calidad nuestra. Dentro del núcleo de las empresas que les gustaría conseguir distribuidores, por ejemplo, de la capital santandereana, está la que genera las paletas de hormiga culona. Información que les entregamos a esta hora desde el Centro de Ferias de Senfer. Continúen ustedes, compañeros, en estudio. Gracias. Gracias.